El control exacerbado que se genera a través de las redes sociales y del teléfono es brutal porque es una tortura. Yo ya no le llamo violencia, le llamo tortura. A mí mi ex maltratador me tenía el teléfono fijo enganchada una o dos horas y yo quería hacer otras cosas y me tenía ahí plum 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 plum, colgada y me volvía a llamar. El último año, que fueron los primeros móviles que tuvimos, sí que ahí yo viví lo que era tener el teléfono todo el tiempo pendiente para que, si me llamaba, de romperme el teléfono. Yo ahora veo, por ejemplo, todo lo que de los adolescentes con los que trabajo y las chicas cuando hablo con ellas de lo que es lo peor que ha sido para ellas y te dicen la ansiedad de tener el móvil todo el tiempo en la mano porque cualquier cosa era ya que él se molestara. Desde no estar en línea a que no le mandara la ubicación, a no estar activa. Los adolescentes han aprendido, a través de todo esto que te digo, son discursos narrativos, las mismas canciones lo legitiman de una prueba de amor que antes era lo de tener relaciones sexuales, la prueba de amor de que si me quiere lo hacemos y si no me... Ah, pues no. Ahora es el teléfono móvil. Control, digamos, para que cuando ellas entienden, ah, que esto me lo ha hecho a mí, a Paquita, a Manolita, es porque eres mía, eres mi novia, eres de mi propiedad y por tanto tu móvil es de mi propiedad. Entonces yo no confío nada en ti, ni siquiera me gusta que subas ciertos TikTok que tú subías hace un mes de estar conmigo y ahora ya no quiero que lo subas. Porque el cuerpo de las mujeres sigue siendo controlable, el cuerpo de los hombres no. Si sientes como chico que tu novia no te coja el teléfono porque está con otro tío enrollándose, pide ayuda, busca terapia, busca un adulto, una adulta que te pueda escuchar. Si sientes que tu novia tiene que vestirse como a ti te guste, pero que si algún chico la mira, tú en vez de enfadarte con él, te enfadas con ella, pide ayuda. Pide ayuda porque lo que te está pasando a ti no es personal, le pasa a todos los chicos de tu edad. Pensar que las chicas son vuestras es una cosa aprendida y si sea aprendida se desaprende. Y no eres el malo de la película, tú no eres malo. Cuestionamos que tú como hombre aprendas a amarnos mal y a creer que somos tu propiedad de lo que estamos cuestionando. Ellas, la mayoría suelen ser siempre desde el llanto, desde el darse cuenta, de darse codazos con las amigas. Dice, tía, tía, es verdad, es verdad. Cuando empiezan en verdad, es verdad, yo flipo. Es su historia, ¿no? Y los chicos, pues la mayoría, claro, se enfadan conmigo porque creen que es un ataque personal normal. Están en la edad en la que construir la masculinidad le va la vida en ellos. Desde que se levantan y cómo se visten hasta que se acuestan es cómo ser hombre, cómo ser macho. Entonces llego yo y le digo, pues tu forma de ser hombre, que sepas que es violenta. Y claro, le joden, no pueden con eso. Yo los entiendo, ¿eh? O sea, hay chicos que de verdad saben ya que el patriarcado y construir ese modelo masculino a ellos también les corta la vida. Porque saben que tienen que demostrar ser hombre en todos los niveles de su vida. Están cansados también. Quieren ser hombre con su masculinidad, pero no quieren ser machista. Y eso está bien. Los tentáculos de la violencia patriarcal son iguales. O sea, lo puedes vivir en pareja como lo puedes vivir de forma institucional o el bullying, ¿no? Al tentáculo me parecido. Ha sido un año de horror, de tener miedo, más miedo que en El Salvador, el país más violento del mundo por actas a domicilio diaria. Así, decir, pero ¿por qué me está...? Este tipo de tortura, ¿qué quieren que haga yo? ¿Me quito? ¿Me retiro? ¿No? Entonces, claro, vivo con eso, con ese acoso, con esa violencia. Tanto yo como otras feministas, no soy la única que recibo esto, que ha bajado bastante, pero que las llamadas de teléfono sí que siguen, ¿no? Como los comentarios de ven cuando alguno, payasa, te vamos a matar, mientes, vividora y tal. Trae una pantalla donde nos creemos muy valientes, pero somos más cobardes que nunca. Lo valiente es colocarte enfrente de poner el cuerpo, agarrar una experiencia valorosa de tu vida, transformarla en algo de amor y poder hacer que no le pase a la gente, ¿no?